hipy Hola patita cómo están espero que se encuentren super bien! hoy traigo otra vez Exo al canal sonó mala otra vez traigo a All Exo al canal Así que para todos los que me hacían memes diciendo Oh, bueno, ya no vas a hablar más de EXO y habla de Night Music Ahora pude volver a hacer que hablo de EXO otra vez Bueno, la cuestión es así Hoy les traigo un planteo Un planteo que a mí, o sea, me tiene desde hace años en mi mente Está este planteo diciendo, loco, loco, ¿por qué? A ver En EXO todos sabemos que el líder es Suho El señor billetín, para mí Este señor billetín Es el líder, no digo que sea un mal líder A ver, vamos a hablar No digo que no cuide a los miembros No digo que no les pague a los miembros O sea, cuando tienen que salir o algo Porque él tiene más plata que los demás Pero, digo que Suho Sin ofender a ningún fan, ¿eh? Yo solo digo que Suho Me parece que no tiene la presencia de líder Me van a pegar Solo digo que D.O.U. me parece que tiene presencia de líder yo veo a D.O.U.U. en los vídeos de EXO y digo flaco, este es el líder este es el líder, no, me queda duda y no, es sujo el líder pero para mí es y será D.O.U., para mi es D.O.U.U. tiene presencia de líder tiene tantas partes en las canciones que podría pasarse por el líder canta muy bien Canta tan bien, es uno de los mejores voces de EXO, sacando a Chen y sacando a BQ Que también podría llegar a ser el líder, o sea Y como el petisito siempre lo ponen adelante, entonces también podría pasar por el líder Cambio sujo, no me está, no me está esa energía de líder No sé, pobre, no tengo nada en contra de él, en serio, adoro a Suho Pero... Dio, 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 tiene presencia de líder Tiene eso que se necesita, eso, vos lo ves y se nota que es el líder, los manda a todos Primero, principal, los manda a todos Segundo, con él no se pueden meter porque Dio se enoja Y después la van a ligar Entonces, Dio y Dio después los va a reprender Y... Y tiene, para mí, Dio tiene presencia de líder ¿Qué quieren que diga? Es un video cortito, sencillo, en el cual yo hago este planteo Ahora quiero saber ustedes ¿Por qué consideran que Suho es el líder o es buen líder? Yo no estoy pidiendo, no sé, hasta esta campaña, cambien al líder de EXO Nooo, yo solamente estoy diciendo, como fan y seguidora que soy Que me parece que Dio da más perfil de líder que Suho Y quiero saber su opinión ¿Ustedes qué opinan? ¿Dio parece más líder o Suho? ¿Por qué creen que Dio o Suho son buenos líderes? Me gustaría saber sus opiniones Porque no puede ser que sea la única EXOEL En el mundo que piense esto Tiene que haber otra EXOEL que digan No, ché loca, pará Para mí, el líder es Xiumin Ok, ¿por qué? Quiero saber Pero para mí, Dio tiene chapa de líder Tiene todo lo que se necesita para ser un líder Es medio antipático, sí Pero un antipático bien ¿No? El tren de Ortivo es un antipático bien Así que bueno, quiero saber ¿Qué opinan ustedes respecto a esto? Por ahora, eso Saben que se pueden suscribir a Facebook, a Twitter, a Instagram y a YouTube Por donde están viendo este video Así que, patitas, ¡año! ¡Suscríbete al canal!